Toma el poder y conviértelo en movimiento. Ahora, construye tu mundo basado en nuestra tecnología. Esta, es la dimensión de la energía. Esta, es la puerta de entrada al planeta donde tus sentidos se moverán al ritmo de nuestra música. Welcome to the world of music. Welcome to the world of Tantra. Tantra. FANTASY PROJECT Señoras y señores, quedan con ustedes Ángel García, DJ Chatty. Tantra. FANTASY PROJECT Música If you want to let it flow Then listen to the radio Hear this voice and feel the sound Be the place you have to find Wave your hands up in the air Wave them high you like you just don't care Clap all your hands, move all your feet DJs can listen to the speed That's the life that I love today That's another music that will take you away That's the way of life That's the way of life That's the way when people are ready to stay Oh my god Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Te la conté con ti Ha llegado el momento de decir la verdad Tengo que tener fuerzas para poderte hablar Espero que no te rías ni rehuyas de mi Cuando te diga que estoy enamorado de ti Tu piel morena sobre la arena Das igual que una sirena Pero suelto un molde al viento Cuando te miro me pongo sentiente Miro al horizonte, muéjate Como las olas peleas, con tu canto Y miro al horizonte, muéjate Como las olas peleas, con tu canto DJ Chalky Miro al horizonte, muéjate Miro al horizonte, muéjate Miro coming my pocket, muéjate Miro al horizonte, muéjate Y nos vemos la vista ¡Suscríbete al canal! ¡Fiesta! ¡Arriba! ¿Estás listo? ¡Yo quiero fiesta! ¿Quieres fiesta? ¡Vamos, Joe! ¡Aquí vamos! ¡Arriba! El orgullo de Salina Cruz, Oaxaca La Super Máquina del Sureste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fiesta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde siete todos? Fuck you ¿Dónde siete todos? ¿Dónde siete todos? Are you ready? Fuck you Are you ready? Fuck you ¿Dónde siete todos? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!